Mi propia canción amante que sin brazos acunaba una noche entera esclava Cántenme La que bajaba cargando por el rodano o el niño sueño de mujer o niño Cántenme La canción que yo prestaba al despierto y al dormido ahora que me han herido Cántenme 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 La canción que yo cantaba como una suelta vertiente y que sin bulto salvaba, cántenme para que ella me levante con brazo de arcángel fuerte y me alce de mi muerte, cántenme La canción que repetía, rindiendo a noche y a muerte para que salve y liberte Cántenme, cántenme Cántenme, cántenme Cántenme, cántenme Cántenme, cántenme 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 Cántenme